Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente Bueno, vamos a hacer una de héroes misteriosos y esto, digamos, primeramente voy a subir aquí a TikTok una partida Que de hecho no va a tener... pero por qué he hecho eso, ay que le he dado sin querer al otro, ay 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 que tope Que torpe he sido, bueno, he sido muy torpe, he sido demasiado torpe gente, bueno, esta partida las voy a subir Vale, 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 tío, me quieres salir, vale, es que si no, no puedo avanzar Que soy Ana, gente, what the fuck, espérate que me muero Que me muero yo sola Dios, se me ha movido Ahí Vale, ay ay ay, socorro, socorro, socorrito, socorrito Ey, ey, espérate, te ayudo, te ayudo Ay, eh, tía, ven aquí, ven Ven, ven aquí, ven aquí Ay, por favor, que mal lo estoy pasando Bueno, voy a hacer una partida por ahora de los Ahí, epa, 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 epa Ven a por mí, ven a por mí, vale, venga, va Es que me viene hacia mí Es que la estoy viendo Es que la estoy viendo Y no puedo hacer otra cosa Ay, he fallado, bueno, no pasa nada Yo voy a tirarme un poquito para atrás Que no sé por qué he tirado para adelante De verdad, no No te muevas tanto Me cachis, de verdad Cuando pasa, eh, me cachis Vale Ok, voy a recolocarme Un poquito, un momento Por favor, que me vienen hacia mí Vale Yo protejo, yo protejo No Siempre Solemos fallar un poquito Vale Ay, 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 ay Un poquito, un poquito Es que me Es que me están dando por ahí Gente De verdad Es que no No puedo No puedo Vale Venga, tira Tírale fuerte Venga Que le hemos dado a la fara Un poquito De fuerza Tío, en serio Vete a tomar por saco Un poco Por si apareces Va Ahí estamos Oye Hay que Perdonar Pero esto es una Una de estas Eh De héroes misteriosos Eh Me cago en todo A ver Vamos a ver Es que me la estoy viendo Para allá Y no sé Ni como estoy No estamos muriendo Eh Epa Ay Mierda Me la han Me la han quitado A la otra Vale Lo tenía que tirar Lo tenía que tirar Teníamos que hacerlo bien Bueno No estoy Tío ¿Por qué me vienes A por mí? Vale Es que me la noto Que me viene Hacia a mí La esta Me la está Tocando Los huevines Que no tengo Vale Te voy a dormir Y ala Venga Fuera Menos mal A ver No hemos hecho Muchas Pero Hemos salvado A los A los aliados Que eso Es lo bueno Vale La Pharah Y Y creo que La Echo Cuando jugaba Echo Vale Bueno Pues gente Pues estas partidas De TikTok Van a ser así Una partida A ver Os digo una cosa Esto era Un Unos héroes misteriosos Pero de héroes misteriosos Se ha convertido En una Que no hemos muerto Ninguna vez De hecho Lo podéis comprobar Eh Historial Informe de partidas Esta es ¿Lo veis? Héroes misteriosos Pero bueno Me gusta Me gusta No hemos hecho Nada de Héroes misteriosos Pues si Lo queréis comprobar Y bueno Gente Voy a hacer Eh Haré una serie Exclusivamente También De menos de 15 minutos Por capítulo Por lo menos Entre 10 12 minutos De los Sims Y haremos Una partida De Overwatch Aquí también Exclusiva Así que Eh Lo más seguro Que sean los martes Y los jueves Primeramente hemos empezado Con Overwatch Vale Ya poco a poco Empezaremos también Con los Sims Aparte de traer Eh Los momentos destacados Tanto de Overwatch Como de los Sims Que también Lo haga Porque este canal Va a ser Este canal de TikTok Va a ser de estos Ya sabéis que tengo El de Naida Amor Que es ya Un poquito más personal Pero este es de los gameplays De los canales De YouTube Así que gente Me despido De todos vosotros No voy a enrollarme Mucho más Vamos a ser concisos A ver disfrutar De la partida Nos vemos La próxima semana Y ahora sí que sí Chao Chao ¡Gracias!